Para los que nos gusta el arenque, aquí una receta de arenque guisado a mi estilo. Lava el arenque varias veces para quitar el exceso de sal y córtalo en tiritas. 3 cucharadas de aceite de oliva. 1 taza de tomates finamente picados. Cuando el tomate esté como una pasta, agregamos media taza de pimiento mojrón. Doramos por 3 minutos. 1 cucharada de ajan pasta. 1 cucharada de pasta de tomate. Un minuto después de cucharaditas de vinagre. Agregamos el arenque. Y media taza de cebollas enjolianas. Doramos por 3 minutos. Incorporamos media tacita de agua. Ahora déjalos reducir a tu gusto. Acompáñalo con lo que más te guste. ¡Gracias! ¡Gracias!